Finalmente Joaquín podrá tener todas las herramientas educacionales que merece. Casi 20 mil millones de pesos se esperan en las ISAPRES por concepto de excesos de los últimos 5 años. Son platas que los afiliarios pagaron de más y que tienen que volver a sus manos. Así que la superintendencia instruyó a estas entidades de salud para que desde el año 2015 se realicen dos llamados masivos de devolución de estas platas. ¿A quién no le sirve cualquier ingreso extra? Sobre todo si son platas que le pertenecen. Aunque ha sido caballito de batalla de la superintendencia de salud, todavía hay varios millones de pesos esperando por los afiliados que generaron esos montos. Casi 750 mil personas con desidia, sí, un poco, pero según la autoridad también incapacidad de fiscalizar y una actitud poco proactiva de las ISAPRES. Nos parece evidente que las ISAPRES no han tenido mucha proactividad en eso, digamos, porque finalmente el incentivo es a quedarse con ese dinero. Pero no están cometiendo una ilegalidad en el momento en que las instrucciones sobre esto no han sido lo suficientemente fuertes. Se acabó el relajo, dice la autoridad, y desde el 2015 al llamado de abril se suma ahora otra convocatoria masiva de devoluciones en octubre. Hay mucha más tecnología, así que también se instruyó, por ejemplo, intensificar los pagos por medios electrónicos y otra cosa. Así como en las cartas de desafiliación se informa sobre los excedentes, ahora deberán incorporarse los excesos. Hay ideas sobre lo óptimo. Este tipo de regulaciones podrían quedar mucho más fortalecidas si quedan en la ley. Y así cualquier superintendente da lo mismo al gobierno de turno, se vea obligada a aplicar las mismas normas para proteger a los afiliados. En la calle queda claro que en la actualidad no existe un comportamiento parejo de las instituciones. No, no tenía idea, no me habían informado. No sé cuándo te inscribí, ¿se informaron? No, solo de excedentes, pero de exceso. Siempre por correo electrónico o si no me meto al sitio web que tienen y siempre está detallado lo de exceso y lo de excedente. ¿Te van poniendo alerta? Claro, siempre, es que siempre he estado atento también, entonces me preocupo de eso. Con el título ISAPRES continúan trabajando en devolución y el llamado a los usuarios a actualizar sus datos. Las instituciones reafirmaron que hace más de seis años informan a los afiliados cada vez que realizan un trámite en su ISAPRE, además de la carta que se les envía en el mes de abril. Agregan que todos los años devuelven los excesos de cotización producidos a sus afiliados. Para ser justos, ¿qué pasa con el FONASA? Ellos efectivamente están preparando un trabajo, una información para transparentar esto y para devolver esos dineros que también se pueden haber pagado de más en el FONASA. Y una más de la superintendencia. En septiembre se instruyó a las ISAPRES para que, además, reverse los montos que sumaron como ingresos a sus contabilidades en los últimos cinco años y que corresponden a excesos no cobrados. Una bencilera de Concepción ha sido asaltada más de 20 veces y los delincuentes ya ni siquiera necesitan atacar a los traslados.